Y de inmediato nos trasladamos al aeropuerto de la capital de Trinidad y Tobago, Puerto España, tras concluir la 34ª Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe. Yesenia Méndez nos amplía. Una visita que duró aproximadamente 5 horas en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago, y que dio excelentes resultados en esta 34ª Conferencia de Jefes de Gobierno de la CARICOM. Vamos a conversar de inmediato con el Canciller de la República, Elías Agua. Una conferencia, una reunión donde Venezuela fue la invitada especial. Son 15 países que han sido miembros de esta CARICOM. Tres días de trabajo y el día de hoy una reunión con Venezuela bastante fructífera, que se lleva a acuerdos y, por supuesto, la integración de Venezuela con los países del CARICOM. Sí, mira, efectivamente el presidente Nicolás Maduro fue invitado a esta Cumbre Especial de CARICOM con motivo de los 40 aniversarios de su creación y de su funcionamiento. CARICOM ha establecido una relación fundamental con Venezuela, que fue repotenciada por el comandante presidente Hugo Chávez, respetando la institucionalidad de CARICOM, pero aportando nuevos mecanismos de cooperación con el Caribe, como fue Petrocaribe. El presidente Nicolás Maduro ha participado en nombre de nuestro pueblo en esta reunión aquí en Trinidad, expresando, en primer lugar, los lazos históricos que tiene Venezuela con el Caribe. La necesidad de vernos como un solo espacio económico, político, social y geográfico. Ha planteado cosas concretas como la reactivación del Consejo Consultivo del Acuerdo de Comercio CARICOM-Venezuela, el apoyo a un sistema de transporte marítimo que conecte a Venezuela con todas las islas del Caribe, el impulso a un conjunto de políticas sociales como las que hemos desarrollado en el marco de ALBA y Petrocaribe para el resto de los países de CARICOM que no son parte de Petrocaribe, y también, bueno, el afianciamiento de los acuerdos de cooperación energética con todo el Caribe. Han sido como los cuatro puntos fundamentales que el presidente Nicolás Maduro le ha planteado a todos los jefes de Estado y de gobierno de la CARICOM. También se sostuvo una reunión bilateral con la primera ministra de Trinidad y Tobago y Venezuela, profundizando aún más las relaciones que ya tienen 50 años entre ambas naciones. ¿Qué se puede decir de este acercamiento, de este nuevo acercamiento en el marco de esta importante reunión y sobre todo los lazos de cooperación que tiene Venezuela y Trinidad y Tobago? ¿Qué podemos esperar después de esta reunión, después de este encuentro entre la primera ministra de Trinidad y Tobago, el presidente de la República y, por supuesto, en el marco de esta importante reunión del CARICOM? Miren, en el marco de la reunión se dio una bilateral con la primera ministra de Trinidad y Tobago, donde, muy positiva, donde se tocaron temas fundamentales como el tema de la seguridad conjunta. Trinidad, al igual que nosotros y que buena parte de América Latina, está impactado por el fenómeno de la violencia criminal, especialmente asociado al narcotráfico. Allí hablamos y se planteó una reunión para finales de la próxima semana, donde el presidente Nicolás Maduro se comprometió a enviar al ministro del Interior y a la ministra de Defensa a una reunión de trabajo conjunto con las autoridades de seguridad de Trinidad y Tobago. Igualmente, tocamos el tema energético, la reactivación del Comité Guía para el desarrollo de exploración conjunta y explotación conjunta de los yacimientos gasíferos binacionales. En ese sentido, se acordó una reunión para el 23 de julio con la presencia del ministro Rafael Ramírez en Trinidad y Tobago. También establecimos la necesidad de reactivar el acuerdo de consulta política entre los distintos mecanismos de cooperación que existen entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Reactivar toda la cooperación en todos los niveles, establecer un mecanismo permanente de consulta a nivel de las cancillerías para reactivar y darle vigor a una relación que es fundamental para nuestro país como es la de Trinidad y Tobago. Canciller, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciaba el asilo, que le daba el asilo político, el asilo humanitario a Snowden. La derecha ha reaccionado ante eso. ¿Qué tiene que decir el gobierno de Venezuela ante estas imposiciones que ha hecho la oposición venezolana? Mira, en primer lugar, Venezuela tiene una tradición de historia de dar asilo a los perseguidos políticos en el mundo. No es nueva, se ha profundizado con la revolución bolivariana, pero es una tradición inherente a nuestra propia nacionalidad y al concepto de solidaridad que nutre a la nacionalidad venezolana. De manera que, si este joven Snowden, perseguido político, por haber revelado el mayor sistema de espionaje y control de la humanidad por parte del gobierno, alguno, ha solicitado formalmente, como ya lo ha hecho, la solicitud de asilo a Venezuela, nosotros estamos en la obligación de evaluarla, considerarla y aceptarla, como la ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro. ¿Ya han establecido comunicación? No, no ha habido ningún tipo de comunicación, estamos esperando que el próximo lunes para, bueno, en primer lugar, saber si él ratifica su disposición de asilarse en Venezuela. En segundo lugar, también tendremos que entrar en contacto con el gobierno de la Federación Rusa, porque él está allá, obviamente no está en el territorio venezolano, habría que establecer, bueno, la opinión del gobierno ruso al respecto. ¿Y le damos? La oposición dice que eso no es asunto nuestro. ¿Qué le dice usted a eso, a su personal? Claro que es asunto nuestro. Nosotros somos de los países vigilados, como lo ha denunciado el joven Snowden. Uno de los relatos del joven Snowden ha sido cómo el presidente Chávez fue espiado en la ciudad de Roma durante su visita en 2006. Dos aviones de espionaje fueron colocados sobre Roma, intervenidas casi todas las líneas telefónicas en la ciudad de Roma, solo por la obsesión de Yorbus de espiar al presidente Hugo Chávez. De manera que nosotros también somos afectados. Y eso es un caso que ha sido revelado, pero seguro que Venezuela tiene capítulos largos en esa historia de espionaje, de vigilancia y de control. Y en segundo lugar, como te lo repetí anteriormente, cualquier solicitud de asilo de cualquier ciudadano en el mundo, Venezuela está obligada a considerarla. Está obligada por los acuerdos internacionales. El derecho al asilo es un derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, de la cual nosotros somos miembros. Y dice claramente que todo Estado está obligado, obligado, es una obligación para nosotros darle respuesta de asilo a quien lo solicite. Y es una obligación del resto de los estados respetar la decisión del Estado que otorga el asilo. Bien, le damos las gracias al canciller de la República, Elías Agua, ya finalizando lo que ha sido esta visita a la 34ª reunión de jefes de gobierno de la CARICOM, una reunión donde Venezuela ha sido invitada especial, daba entonces lo que ha sido el resumen de esta reunión entre Venezuela y CARICOM, esa reunión también bilateral que se sostuvo acá por cinco horas. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo acá en la ciudad de Puerto España aproximadamente cinco horas con acuerdos fructíferos para nuestra nación y también para la región. También nos daba detalles acerca del ofrecimiento del asilo humanitario que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la ciudad de Caracas ofrecía al joven Snowden. Dijo el canciller de la República, Elías Agua, que el procedimiento continuaba hasta que Snowden se comunicara con Venezuela para continuar entonces con todo el procedimiento. para el asilo humanitario en la ciudad de Caracas. La información y con ella retornamos. Adelante.